Mes de diciembre, mes para adquirir su motocicleta Suzuki del Parque Uribe con una aprobación de su crédito en tan solo 15 minutos y con su huella únicamente, como lo explica el coordinador de ventas en esta zona del país. Aún continuamos con nuestra campaña super exitosa, super ganadora. En tan solo 15 minutos podrá obtener la respuesta sobre la aprobación de su crédito. Es muy fácil, ¿qué tenemos que hacer? Solamente acercarnos, que cualquiera de nuestras asesoras está en disposición de atenderlos. No más debemos traer la cédula, debemos contar con un tiempo aproximado de 15 minutos para obtener nuestra respuesta sobre la aprobación del crédito. Realmente es una campaña ganadora que va dirigida absolutamente a todas las personas, ya sean independientes, trabajadores, empleados, estudiantes, amas de casa, cualquier persona puede acceder a esta campaña ganadora. Esta es una oferta que solo aplica para Barranca Bermeja y quien adquiera su motocicleta Suzuki se hace a un bono que se entrega por cada compra. Contamos con unos bonos que oscilan entre 200 mil pesos hasta 480 mil pesos en absolutamente todas nuestras motocicletas. Obviamente marca Suzuki modelo 2019. Inclusive tenemos referencias con el SOAT totalmente gratis, el 100% del SOAT lo cubre Suzuki. Es una oferta única y exclusivamente para Barranca Bermeja sobre este mes de diciembre. Por favor, no dejen pasar esta gran oportunidad. Solamente en 15 minutos tenemos la respuesta a la aprobación de su crédito. Únicamente con tu huella, solo con tu huella, sin papeleos, sin cuota inicial, sin co-deudores, sin certificaciones laborales. Estos son dos felices compradores de motocicletas Suzuki del Parque Uribe, donde usted también puede adquirir la suya en un término no mayor de 15 minutos y sin papeleos.